Aún sin poder, tu santo rostro contemplar, aunque tu rollo arriba en los cielos lejos pareces dar. Aún sin poder, tu santo rostro contemplar, aunque tu rollo arriba en los cielos lejos pareces dar. Aún sin poder, tu santo rostro contemplar, aunque tu rollo arriba en los cielos lejos pareces dar. Aún sin poder, tu santo rostro contemplar, aunque tu rollo arriba en los cielos lejos pareces dar. Aún sin poder, tu santo rostro contemplar. Tu santo rostro contemplar, aunque tu rollo arriba en los cielos lejos pareces dar. Aún sin poder, tu santo rostro contemplar, aunque tu rollo arriba en los cielos pareces dar. Aún sin poder, tu santo rostro contemplar, aunque tu rollo arriba en los cielos pareces dar. Aún sin poder, tu santo rostro contemplar, aunque tu rollo arriba en los cielos pareces dar. Aún sin poder, tu santo rostro contemplar, aunque tu rollo arriba en los cielos pareces dar. Aún sin poder, tu rollo arriba en los cielos pareces dar. Aún sin poder, tu rollo arriba en los cielos pareces dar. Aún sin poder, tu rollo arriba en los cielos pareces dar. ¡Gracias!